¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal JordiTV. Os habla el Agualete Willy. Hoy os traemos una serie de relatos acerca de la historia de México. Empezaremos por la cultura prehispánica. Si vemos que este vídeo funciona, seguiremos contando toda la historia de México. Entonces, tenéis que darle al botón de like y suscribiros si queréis que este vídeo siga adelante. Bueno, vamos a empezar hablando del origen del hombre americano. Este hombre estaba persiguiendo las manadas de mamut para obtener alimentos y pieles para vestirse. Grupos de cazadores cruzaron el continente asiático al americano por la parte en que casi se unen, el estrecho de Berín, que hace 50.000 años estaba congelado. Con ello se inició el poblamento de América. La llegada de los primeros pobladores al continente americano. Los primeros pobladores se dedicaron a la cacería, la pesca, a recoger frutos. Más tarde descubren la agricultura y dejan de perseguir animales para obtener comida. Eran nómadas. Porque se establecen en un solo lugar para cultivar la tierra. Entonces las aldeas comienzan a crecer. Hay nuevos oficios, cocer barro, tejer varas y lana, algodón, trabajar la madera… Y surge el comercio. Inician las diferencias entre las clases. Las áreas culturales. El continente americano tiene dos áreas de alta cultura. La zona inca, Perú y Chile. Y Mesoamérica, que comprende por el norte desde el río Panuco, en la costa del Golfo de México, y el río Cualiacán, en la costa del Pacífico, hasta Guatemala y Honduras. Es una región con agricultura, con grandes ciudades, desarrollo de ciencia y construcción de pirámides. Áridoamérica ocupa el norte de México y el sureste de los Estados Unidos. Tuvo un desarrollo mucho menor porque no tienen recursos naturales para sostener la población. Pues se trata de desiertos con poca agua. La cultura Olmeca. La cultura Olmeca, la primera cultura importante del México antiguo, fue la Olmeca. Que se desarrolló en las fértiles y húmedas tierras de la costa del Golfo de México. Con tres importantes ciudades. Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta. Se le conoce como la cultura madre, porque en ella aparecen, por vez primera, rasgos culturales que se repetirán los siguientes 2000 años. El conocimiento astronómico, el calendario, etc. Esculpieron grandes cabezas de piedra y representaron jaguares y serpientes, a los que consideraban animales sagrados. Teotihuán. Esta cultura construyó la primera ciudad monumental de México antiguo. Con amplias calles, grandes pirámides pintadas y lujosos palacios decorados con murales que representan aspectos de sus creencias. Fue un importante centro económico, político, cultural y religioso, que recibía importantes peregrinaciones, lo que dio mucho poder a los sacerdotes. Su influencia llegó hasta Tical, en Guatemala. Su momento de esplandor estuvo entre 400 y 600 d.C., quedando abandonada 200 años después. Recibió gente de todas las regiones de Mesoamérica, que vivieron en paz en distintas creencias y distintas culturas, por lo que se la considera multietnica. Cultura zapoteca. Cultura zapoteca. La ciudad se desarrolló en los valles centrales de Oxaca, teniendo como capital la ciudad de Monte Albán, cuyos edificios se organizan alrededor de una gran plaza en cuyo centro está el observatorio. Como la mayoría de ciudades prehispánicas, vivía de la agricultura y su dios más importante, el de la lluvia, Cosijo. Su organización social comprendía campesinos, artesanes, comerciantes, guerreros, sacerdotes y gobernantes. Cultura mixteca. Los mixtecas ocuparon parte de Oxaca, puebla y guerrero. Su organización política era por reinos y señoríos. Los más importantes fueron Achiulla, Chialaco, Juanlitán y Zacleya. Fueron notables las joyas, collares, anillos, braceletes, orejeras, pectorales, que hicieron con oro, plata y cobre, así como los códices en que se narraban. Con dibujos hechos con colores muy vivos, las historias de sus gobernantes. El más famoso de los cuales fue Venado Garra de Jehuar. Como todas las culturas prehispánicas, en la mixteca también se practicaban sacrificios en que se ofrecían corazones humanos a los deuses como ofrendas para agradecerles los favores recibidos. Cultura Tolteca. Los Toltecas fueron un grupo nómada que llegó de Árido América y pronto desarrolló su propia cultura en la ciudad de Tula, que se destacó por sus conocimientos, riqueza y la belleza de sus obras artísticas, sobresaliendo los llamados atlantes, guerreros que acompañaban al sol. Después de una lucha interna por una reforma religiosa, Tula fue abandonada y una parte de sus habitantes llegó a Yucatán, donde tuvieron gran influencia que se puede ver en las esculturas de Chakmul. Como personaje histórico, fue un gobernante justo que hizo una reforma religiosa, pero tuvo que salir de Tula y huir al poniente, a Yucatán y más allá. Según la leyenda, se convirtió en Venus. Prometió regresar y después se pensaría que Hernán Gortés era él, cumpliendo su palabra. Además, se le conoció como un dios, asociado a Venus, y cuyo nombre significa serpiente emplumada. Y hacen referencia al agua y a lo precioso, las plumas de Quetzal. Cultura maya Fueron de una de las culturas más notables de la época prehispánica. Han vivido en la penúnsula de Yucatán, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras a lo largo de dos milenios. Tuvieron dos etapas de auge, entre 300 y 600 d.C. y luego entre 1100 y 1500. Su arquitectura, arte, conocimientos astronómicos y matemáticos son de los más notables. El uso del cero, el calendario más exacto de la antigüedad, usaron numeración vigesimal, elaboraron la cerámica más fina y construyeron ciudades extraordinarias como Palenque, Uxmal, Chichen Itza, Copán, Huaxchum, Lamba y Tikal. La conquista por parte de los españoles fue muy difícil. Los aztecas fueron uno de las siete tribus nuáclacas que partieron de un lugar llamado Aztlán en Árido América. Iniciaron su perigración en el año 1200, buscando el lugar que les había prometido su dios Huitsepol Chiliqui. Y en 1325 lo encontraron en la Cuenca de México, en un islote donde un águila comía una serpiente sobre un nopal. Ahí fundaron su ciudad, a la que llamaron Tecnochiclán. En ese es el origen actual del escudo nacional. Cultura Azteca Los aztecas iniciaron la conquista de la Cuenca y más tarde del Altiplano, extendiéndose después por Oxaca y el Área Maya. No pudieron derrotar a los tarascos, Michoahuacán, ni a los chacaltecas. Habían conquistado casi toda Mesoamérica cuando llegaron los españoles. Los frayles españoles escribieron mucho sobre ellos. Tuvieron poetas como Nexa, Waltz, Colchil y avanzados conocimientos astronómicos. Su año se dividía en 18 meses de 20 días y 5 días malos. Es decir, 365. No tenían moneda, por lo que intercambiaban trueque y los granos de cacao eran aceptados por todos. Principales gobernantes aztecas Antes de llegar a Tecnochiclán, eran guiados por sacerdotes, pero más tarde surgieron gobernantes no religiosos que los españoles llamaron emperadores. Destacan Chimalpocca, Moctezuma I y Moctezuma II, Achayalcal, Tizoc, Awizolt, Cuiclacuac y Cuactecmoc. La educación de los aztecas La educación comenzaba en la familia y era severa en disciplina y trabajo, además de que se enseñaba el respeto y la obediencia a los mayores y a la autoridad. Más tarde se continuaba en el templo y duraba hasta el matrimonio. Había además dos tipos de escuela, la de las casas privilegiadas, Calme Mecac, y la de los pobres o Mezo Guales, Tecoclali. La primera era más rígida y se especializaba en instrucción religiosa y la segunda en cuestiones militares. Los códices La memoria de los aztecas se conservaba en documentos hechos por pintores, tlaculíos, sobre papel de fibra de mangué, de corteza de árbol o piel de venado. En ellos se pintaban imágenes porque no se desarrolló un alfabeto y para leerlos había que desdoblarlos. Y hasta aquí la cultura prehispánica de México. Recordaros, si os ha gustado el vídeo, de darle like y suscribiros. Un abrazo del abuelete Willy y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!